Sí, buenas tardes familia, te habla Jodie acá de Lakeland, Florida, código postal 33815 enseñándote esta casa que tiene .33 acres de terreno, tiene un tercio de acre 4 dormitorios, 2 baños, remodelada, está bien linda, vamos a verla por dentro todas las flores que salen en este vídeo se las dedico a mi linda girasol tiene este carport, una marquesinita, andamos en el Yomobil, vaya, el Yomobil, claro que sí mira, más flores aquí para mi girasol, pintaron todo, arreglaron todo, está bien linda la casita aquí tienes un balconcito tipo chismes place al frente de la casa mira que linda, aquí tienes la sala, cierro aquí acá tienes la cocina, veo estufa, horno, lavadora de plato, los gabinetes se ven nuevos, los pisos se ven nuevos veo neveras, freezer, aquí puedes poner un comedorcito, claro que sí y tienes la puerta para salir para afuera, que vamos ya mismito, vamos para allá afuera este es el master dormitorio número 1 ahí cabe una cama aquí, mucha luz natural, claro que sí, seguimos por acá, aquí tenemos un baño con ducha, baño chévere, claro que sí, falta un espejito que pongan ahí salimos del baño, mira para allá, tienes mucho espacio, tienes un closet acá este es el dormitorio número 1, cruzamos al otro lado y está el dormitorio número 2, también grande cómodo, cómodo, amplio, una para allá, cabe una cama aquí, ok esta puerta es para el baño de la casa ok, está el baño de la casa el trono, tiene la ducha tiene esa doble puerta, se puede entrar por acá también acá tenemos el dormitorio número 3 aquí tienes el dormitorio número 4 que es el que yo usaría como oficina si yo compraras esta casa que tú querés está viejita pero está remodelada, se nota el piso se siente sólido, los inseres se ven nuevos todo se ve bien hecho vamos a ver el palatío claro que sí vamos a ver el palatío aquí aquí tenemos el chisme que lo cerraron se puede usar como family hace calor yo le pondría un aire de ventana pero el piso está sólido todo bien hecho aquí tienes un pequeño cuartito para storage aquí tiene la lavadora y secadora que aparentemente son nuevas también todos los inseres son nuevos la casita está bien recogidita mira tienes un storage la casita no sé qué pasó ahí ahí parecía que había un árbol mira a ver está cerrado ahí está cerrada tu propiedad totalmente ok voy a enseñarte por acá para que vean eso tu propiedad llega hasta aquella esquina y tienes todo esto para ti hay que poner un portoncito ahí ahí será un pequeñito chisme es place claro que sí y la casa es de esquina de verdad no no es de esquina pero que tú caras te gusta mira lo más que me gusta es la verdad que se ve que es privado la casita le pusieron siding eso dura muchos años y ahí no hay que estar pintando la casa todo lo mismo cada cinco años sino que el siding este resuelve el vecino inventó mucho en la parte de atrás y tú estás totalmente cercado bueno que tú querés te gusta quieres ver el precio vamos a preguntarle a la libreta amarilla que ella todo lo sabe todo lo dice todo lo revela libreta amarilla donde estás mija que no te veo aquí aparentemente o hicieron este fin de semana o van a hacer un open house ellos vienen con todos los dulces y agua etc mira todos los chocolates que hay y yo empecé mi dieta hoy wow que tentación bueno vamos a ver el precio vamos a preguntarle a la libreta amarilla libreta amarilla dame el precio Shazam y dice la libreta amarilla 1 2 1 1 Dorothy Street Lakeland Florida 338 1 5 la casa es del 1951 pero obviamente totalmente remodelada 4 dormitorios 2 baños 1.394 pies cuadrados o 130 metros cuadrados no pague el show y tiene punto 33 acre de terreno y está cerca este listing es de Rodrigo Chávez de EXP Realty LLC y Rodrigo está representando al que vende la casa están pidiendo 299 900 en cash financiamiento convencional financiamiento FHA o financiamiento por veteranos si tú quieres que yo sea tu realtor para comprar esta casa o quieres vender la tuya llámame soy yo Rivera soy realtor con Property Outlet International en Orlando Florida mi número 407 3006 318 mi correo electrónico para iso en Orlando arroba yajun punto com hay gente que quiere comprar casas baratas y arreglarlas y hay gente que quieren comprar las casas que ya se arreglaron pues esta es una que ya arreglaron tiene el mismo piso los enseres son nuevos se ve pintaron arreglaron tienen si veo que hicieron un muy buen trabajo ok está bien lindo claro que sí si tienes preguntas acerca de comprar o quieres vender tu propiedad quieres que yo sea tu realtor llámame soy yo Rivera soy realtor yes lo que quiero es ayudarte y bendecirte ayudarte a vender tu propiedad claro que sí para los que no me conocen llevo 47 este es el segundo año llevo 47 años viviendo en el centro de la Florida eso conozco la mayoría de los vecindarios llevo más de 30 años ejerciendo esta profesión le quiero ayudarle déjame vender tu casa quiero ponerle en el canal claro que sí y por último me voy a enseñar el balconcito que le quedó bien cute sí mira si yo compro esta casa me siento aquí con girasol claro que sí o hago un chisme en la parte de atrás y veo a los nietos dar dar vueltas allí bueno bueno familia si te gustan los videos dale like compártelos déjame un comentario suscríbete a este canal y como siempre te digo soy Joe Rivera hoy estoy en Lakeland Florida y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga y y un